Entre que no se puede la pernota en casi ningún lado, los perros no pueden acceder a esta montaña y las personas tenemos unos meses al año que sí, pero con autorización. La lectura comenta que desde la cima podemos ver Gibraltar, incluso África, si lo tenemos totalmente despejado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!